Como ha quedado de manifiesto, han habido buenos resultados en esta estrategia, se está aplicando la ley, se disminuyó el flujo migratorio, se respetan los derechos humanos y se está acreditando la vía mexicana de atender el fenómeno migratorio con desarrollo, con inversiones para actividades productivas y crear empleos en los lugares de origen de los migrantes. Agradezco mucho la participación de todo el equipo, que ha hecho un trabajo de primer orden, parece que ha pasado mucho tiempo, pero no, son tres meses. Y si lo recordamos, estaba muy difícil la situación compleja, porque había la amenaza de imponer de manera unilateral aranceles a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Esto nos hubiese afectado mucho. Por eso celebro el que se tengan estos resultados y ha quedado de manifiesto que lo mejor para resolver controversias, conflictos, es el uso de la política. Y de manera más específica, sutil, la diplomacia. Y eso es lo que se ha puesto de manifiesto en la relación con el gobierno de Estados Unidos. Nosotros queremos que sea una relación de amistad, de cooperación para el desarrollo. Y así se va avanzando. Le tenemos toda la confianza al secretario de Relaciones Exteriores. Es un profesional y al mismo tiempo es un patriota. Entonces, yo estoy muy bien representado, por eso no tengo necesidad de ir a los organismos internacionales o a otros países. Además, ya ven lo que dicen, que como estoy enfermito no puedo viajar tanto. Gozo de cabal salud. Lo que pasa es que estamos trabajando en grupo, es un colectivo, tengo el apoyo de servidores públicos muy eficaces. Aquí destaco ahora la labor del secretario de Relaciones Exteriores, pero también constantemente estoy hablando del apoyo que recibo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, en este caso de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Bienestar, todo este trabajo conjunto. Fue muy acertado el cambio en el Instituto de Migración. Francisco Garduño es un profesional, además un hombre responsable, dedicado, trabajador, labor, porque se necesita desde luego lo principal, es la honestidad, pero también el trabajo. ¿Por qué?